Con tu verdad que no pretendo ofenderla, tan poco le estoy haciendo reproche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Con tu sonido de comunión, y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su espuma y de su hermana, la pluma y de su abezo Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad 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 Gracias.